Lo primero que quiero decirles, chiquillos, yo no soy nadie para juzgarlo a ustedes los que estaban ese día poniendo el micrófono para que el general Chabán se permitiera discriminar a un periodista, en este caso a Paulina Allende Salazar, una periodista. Pero igual creo que tienen que hacerse la pregunta. ¿Estuvieron bien? ¿Ustedes creen que fue correcto? Yo entiendo que tienen que cuidar la pega. Yo misma perdí una pega. Y he perdido pega. Y sé lo que es pasar para el otro lado del mostrador. Pero ¿saben qué, chiquillos? Hay algo que les tengo que pedir. Nosotros, si no defendemos nosotros, nuestra profesión, la dignidad del cargo, cerremos por fuera y vámonos del país. Honestamente, les digo, chiquillos, hagan una reflexión. Periodistas, mujeres, hombres que estuvieron ese día y que le pusieron el micrófono al general, pregúntense si acaso estuvieron bien. Nada más, discútanlo con su conciencia, con sus editores en su casa. No sé.